Trata de la banda más reconocida en la escena del surf mexicano, que logra representar un momento y un espacio importante en el desarrollo de la música de nuestro país. Su carrera ha rebasado fronteras y ha conseguido un éxito impresionante en el extranjero. El año pasado viajaron a Europa, donde ya cierran festivales importantes. Luego de una participación descomunal en el escenario principal de Vive Latino, y de preparar un importante show en el Festival Rocky Lucha en el José Cuervo Salón, la banda se prepara para una gira por Estados Unidos, donde continuarán la presentación de su disco Obligados Racing Team, lanzado el año pasado. Los Tacapulco, en Terra Live Music. No chillen 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video